Aquí estoy, prestandole mi cuerpo a la ciencia, cielo santo, al permitir que una chinche me coma, ¡esa es mi sangre! Porque por cuatro años he querido hacer este mismo video al realizar un viaje a las profundidades del fascinante mundo de las chinches. Existe mucho temor y muchos mitos alrededor de lidiar con las chinches, y hoy vamos a desmontar la mayoría de ellos, salir al campo con los expertos y hacer algunos experimentos. Así que si son capaces de contener sus escrúpulos y pasar los siguientes minutos aquí conmigo, les prometo que no solo los dejaré boquiabiertos con algunos hechos acerca de los chinches que sin duda desconocían, sino que los convertiré en expertos al conocer exactamente cómo lucen, cómo no conseguirlas, pero lo más importante, qué hacer si las encuentran. Porque la frase clave es que en realidad no es tan difícil deshacerse de ellas mientras ignoren todos los malos consejos que existen y sigan los simples pasos que les demostraré en este video. Vamos a poner manos a la obra y atravesemos el país hasta la Universidad Rogers para visitar el laboratorio de entomología urbana, lo que básicamente significa los insectos que no queremos en casa. Conoceremos al Dr. Wong, el experto en chinches más destacado del mundo. La razón para visitarlo era hacer algunos experimentos para probar las cosas que se leen en línea y que las personas creen que eliminan las chinches, pero antes quise conocer a algunos de esos pequeñines en persona. Aquí tenemos miles de chinches. Es una incubadora. Probablemente haya más de 20.000, aproximadamente. ¡Oh, cielos! Esto es como el Four Nuts de las chinches. Bien, ¿seguro puedo tomar uno de estos? Seguro. De acuerdo, no se me puede caer. Creo que ese tiene unas 4.500. ¿Hay 4.500 aquí? ¿Quieres abrirla tú o lo hago yo? Yo lo haré. Esta es la primera vez en mi vida que veo una chinche de verdad. Aquí vamos. ¿Quieres ponerte guantes? ¿Debería hacerlo? Nosotros siempre usamos guantes. Entonces debería usarlos. Vaya. Solo tengo que hacerlo. Es como quitarse una venda. ¡Qué asco! ¡Vaya! ¡Viejo! ¡Hay muchísimas! Así que así se ven las chinches. No las conocía. Permítanme presentarles algunos datos básicos sobre las chinches. Les toma unos pocos meses pasar de huevos hasta un adulto hembra o macho. Durante esos meses atraviesan estas 5 etapas de crecimiento. Pueden apreciar su tamaño relativo comparado con una tarjeta de crédito. Como los seres humanos tienen 5 sentidos, pero su antena sobrehumana les da 2 sentidos más, lo que les permite detectar tanto el calor humano como el dióxido de carbono exhalado por su huésped en potencia. Cuando están cerca, usan el sentido del olfato que también está en su antena para asegurarse de la posición exacta de la persona. Lo que quiere decir que si exhalas tu apestoso aliento sobre ellas, eso las excitará mucho. Eso es una locura. Están muy entusiasmadas por comer. Lo siento, chicas. Su ciclo de vida es de 3 meses a 1 año. En teoría se alimentan una vez a la semana, pero existe un hecho perturbador. Si no se alimentan, pueden vivir de 3 a 6 meses. ¿Qué? ¿Y por qué casi no se mueven? Porque la sangre es un líquido muy nutritivo. Por lo tanto, pueden permanecer en estado de reposo por 3 o 6 meses. El profesor dice de 3 a 6 meses aquí, pero el primero de los 5 hechos súper salvajes de las chinches es que si su entorno es relativamente frío, pueden sobrevivir hasta 300 días sin comer nada. Son bastante planas. Porque tienen hambre. Entonces, cuando tienen hambre y no han comido, ¿son más planas? Correcto. Me encantaría fotografiarla al pasar de plana y marrón a... Ah, si quieres hacer eso, póntela en el brazo. Ya verás. Lo que significa que tengo que tomar una decisión. Bien, lo haré por la ciencia. Transformaremos una chinche de marrón a roja. El tiempo en que se alimentan es de 5 a 10 minutos. Siento que estoy en la cruz roja. Hagámoslo. Oh, cielo santo. Mira, comienza a alimentarse. ¿Ya se está alimentando? Sí, se está alimentando. En este momento no siento nada. No reaccionas mucho a las picaduras. El trasero le sobresale un poco. Así es. Oh, mira, se está haciendo más grande. Y hay algo en ver que otro organismo robe tu sangre que agudiza el foco y que nos deja haciéndonos preguntas en las que probablemente debimos haber pensado antes. ¿Ellas portan alguna enfermedad? No, debí haber preguntado eso hace 10 minutos. Y este es mi segundo hecho súper salvaje. Las chinches no portan ni transmiten ninguna enfermedad, lo que es una ventaja evolutiva en el mundo al coexistir con los humanos porque el gobierno no apoya las investigaciones para erradicarlas debido a que no representan una amenaza para la salud. Cuando termine, comenzará a correr a mayor velocidad. Ella correrá despacio porque está más grande, más gorda. Recorren las paredes de ese contenedor fácilmente, por cierto. Correcto, nosotros cubrimos las paredes interiores del contenedor con talco para que no puedan escapar. Creo que le pusimos algo de talco. ¿Tú crees? La duda es lo que me preocupa. Cielos. Muy bien. Oh, se está moviendo. Se mueve bien, terminamos. ¿Y qué hago ahora? Nueve minutos, terminó. No te preocupes, la pondré en un contenedor. ¿Nueve minutos? Por lo general, después de donar sangre, me dan un jugo y galletas. ¿Y cuando ponemos a mi nuevo amigo de sangre junto a una chinche que no ha comido? ¡Ah, qué asco! La diferencia es asombrosa. Lo que me hace preguntarme cómo se verá bajo el microscopio que está justo ahí, rogándonos que lo utilicemos. ¡Cielo santo! ¡Vaya! Esos son mis glóbulos rojos. Oh, ¿esas son burbujas? ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! No creo haber reaccionado, ¿o sí? Eso es bueno, no eres tan reactivo como yo. Entonces, ¿podría poner más chinches en mi brazo? Podrías intentarlo. Me coloqué una en el nombre de la ciencia. Y vamos a aumentar hasta 10 chinches en mi brazo. Va una, dos. También pusimos algo de repelente para hacer una especie de barrera. Y para que permanezcan en el medio. Cuatro. Esto es como el día de acción de gracias. Se ayuda por aquí. ¿Puedes agarrar esa? Seis. Por favor. Siete. Siento las picadas. Si no, miro. Nueve. Diez. Bien. Once. Dije diez, profesor. Una extra. Esa ya se está poniendo roja. ¿Se imaginan a alguien que tenga una invasión importante? Así se verán sus piernas. Pueden tener miles de picaduras. ¿Por noche? Sí, por noche. A cada segundo se hacen más y más grandes. Será mejor que no te estés apareando conmigo. Esta terminó. No me gusta su actitud. Vamos a deshacernos de este sujeto. Profesor. 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 A medida que terminen, sugiero que las echemos de la isla. No quiero que suban por mi brazo. Esta está llena y... Te vas de la isla. Y tú también te vas. Y él ya terminó. Paz. Abajo las dos. Esto parece un desafío de Mr. Beast. La última en abandonar mi brazo. Gana un galón de sangre de conejo. ¡Wow! ¡Tenemos un ganador! Creo que está muerta. ¡Oh! Ahí va. Y entonces, una vez más, a modo de comparación, aquí están las 11 chinches que pasaron tiempo de calidad conmigo frente a 11 chinches sin alimentar de edades similares. De acuerdo, ellas ya comieron. Había 11 en total. Les tomó unos 10 minutos. Pero no tenía ni idea de que yo sería su alimento. Sentí la picadura de una de las 11. Pero más allá de eso, es un parásito engañoso. Y no soy el único. La mitad de las personas no reaccionan ante la picada de una chinche, considerando que el otro 50% de la población tendría alguna reacción a su saliva, que se verá como algo similar a esto en la mañana. Ya que sobreviví al derramamiento de sangre, es tiempo de hacer los experimentos y dirigirnos hacia la bóveda sellada con esa enorme puerta de madera. Esta es la cámara de prueba de las chinches. Y aquí organizaremos las pruebas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos estos contenedores en los que pueden escalar las paredes y luego se quedarán atrapadas en este canal. Es muy resbaloso para escalar. En cada uno de estos canales, tenemos estos frascos con estas cosas que huelen muy bien y que a las chinches les huelen a humanos. Por lo tanto, irán a cualquiera de estas. Esta en la esquina es un control. Si bien en esta esquina tenemos un ultrasonido repelente de plagas, queremos averiguar si esto en realidad hace algo o no. Al final de 24 horas, regresaremos. Contaremos el número de chinches en este contenedor frente a este. Hay muchas más en el control, así que esto realmente está haciendo algo. Pero si hubiera la misma cantidad en ambos lados, esto no sería más que una trampa para robar su dinero. Además de probar el ultrasonido, usamos una prueba idéntica para investigar algunos de los supuestos remedios para insectos que se encuentran en línea, incluyendo toallas para el secado, naftalina, bicarbonato y aceites esenciales. Y solo por mi curiosidad, también pondremos este poste vertical dentro del contenedor. Para el dato super salvaje de las chinches número 3 de 5, el profesor me dijo que a las chinches les atraen los objetos verticales porque, si lo piensas, los humanos por lo general duermen en la parte más elevada de la habitación. Así que su lógica es escalar cualquier elemento vertical que vean hasta que encuentran una comida de sangre caliente en la cima. Esto es para representar las patas de la cama y pusimos en ambas bandejas algo que las atraiga. La hipótesis es que, de hecho, habrá más chinches en esta bandeja porque tienen el poste vertical. Si eso resulta cierto, será bastante emocionante. Además de estas dos pruebas, establecimos algunas pruebas de efectos residuales donde tratamos superficies con cada uno de estos tres productos que se pueden comprar en las ferreterías, que específicamente prometen eliminar las chinches. Y finalmente probamos este insecticida en aerosol, especialmente diseñado para eliminarlas. ¡Buena suerte, amiguitas! Y la activamos al dejar tres contenedores de chinches expuestas en diferentes puntos de la misma habitación. Y como paso final, colocamos las chinches en el medio de las seis bandejas en la bóveda de chinches y nos pusimos en marcha. El experimento está listo, cerramos la bóveda, una última revisión por si tenemos chinches y salimos corriendo. Y con los experimentos en curso, el profesor Wong nos invitó a una visita de investigación a un edificio en las cercanías donde reportan la presencia de chinches. Así que él y su equipo irán a recolectar algunas muestras y probarán nuevos tratamientos. Y al entrar al departamento, no tardamos mucho en encontrar a nuestra primera culpable... ¿Aquí hay una? ...que el profesor me dijo que estaba muerta... Está muerta, sí. ...cuando, de hecho, era una buena actriz. Esta es una advertencia de que tal vez los siguientes minutos sean un tanto desagradables, así que adelanten un poco si quieren ver los resultados de la prueba. Resulta que hoy en día una de cada mil casas en Estados Unidos tiene chinches, que puede parecer terrible, pero por mi dato número cuatro súper salvaje, antes de 1950, una de cada tres casas tenían chinches. Dando origen al dicho, duerme bien y que no te piquen las chinches. Las tres de la mañana es su hora típicamente más activa. Les lleva un poco más de diez minutos llegar hasta la víctima, menos de diez minutos en alimentarse de ella, como lo vieron en mi brazo, y un poco más de diez minutos en regresar a su escondite. Si sospechan que duermen en un colchón con chinches, revisen las esquinas debajo del colchón y busquen marcas como estas de las heces. Recuerden, esto es un caso extremo, así que su colchón no se verá así. Estas se están apareando, cosa que también vimos en el laboratorio. Lo que nos lleva a mi próximo dato súper salvaje es sobre chinches. Prepárense, porque este es extraordinario. En la naturaleza, típicamente para reproducirse tiene que haber un macho que, digamos, está representado por este conector y una hembra que, digamos, está representada por este tomacorriente. Y si conectas el cable, obtendrás una linda cría. Y como la mayoría de las hembras en la naturaleza, las chinches hembras tienen un tomacorriente, excepto que los machos prefieren este enfoque. El término científico para esto es inseminación traumática. Así como el muro está dañado, así se daña el abdomen de las hembras, lo que les da una expectativa de vida más corta. Los investigadores no saben por qué evolucionaron hasta usar este método alternativo, pero debe ofrecer alguna ventaja general, lo que hace que las hembras pongan hasta cinco huevos cada día y que podamos ver esta obra en la misma silla que vimos antes. Como todos los insectos, las chinches tienen un exoesqueleto, así que esto que ven aquí es lo que crece de etapa en etapa que ellas mudan y dejan atrás a su exoesqueleto. ¿Cuán grave es esta invasión comparada con las otras que has visto? Es moderada. ¿Moderada? En las graves ves decenas de miles de insectos. Para probar lo dicho, el profesor me envió un video de una casa con un lindo exterior que ellos habían tratado unos meses antes. Lo impactante acerca de este lugar era que solo una persona vivía ahí. No era alérgico a las picadas y había aprendido a vivir con ellas. De regreso a nuestra invasión, por suerte moderada, el profesor y su equipo tomaron muestras para estudiar más tarde y comenzaron a atender la habitación. Como era de esperarse, ambos departamentos, el de arriba y el de abajo, tienen pocas chinches. Así que si tratan de deshacerse de las chinches, asegúrense de que el casero sepa qué sucede en caso de que el departamento contiguo sea la causa primaria para evitar que tengan una segunda ola. Y a medida que terminamos, el profesor nos lanzó una bomba al decirnos que era muy probable que en ese punto tuviéramos algunas chinches encima. Incluso si pudiera verlas, puede que no las vean. Sí, ellas pueden, ellas pueden. ¿Qué es la razón por la que siempre van a lo seguro? De hecho, siempre tengo un cambio extra de ropa. Y cuando llego a casa, siempre la lavo. Estos zapatos son solo para las chinches. ¿Qué? Nadie nos dijo nada. Lamentablemente, nadie nos dijo que trajéramos un cambio extra de ropa. Oh, Dios mío. Hicimos lo mejor que se podía hacer. Usamos vapor que mata a las chinches instantáneamente por acción del calor. Eso fue hasta que el profesor decidió revisar sus zapatos y encontró esto. ¿Está viva? Sí, está viva. Oh, cielo santo. No puede ser. En ese punto, el vapor aparentemente no era suficiente. Porque al parecer en el estado de Nueva Jersey es ilegal relajarse en ropa interior públicamente. Mi equipo y yo fuimos al Goodwill local para esperar la ropa con estilo. Al día siguiente, fuimos al laboratorio para ver los resultados en la ropa recién lavada. Me tomaré un momento para decir que salir con entomólogos es muy bueno, porque están suscritos a revistas interesantes. El único inconveniente es que a ellos les gusta estudiar no solo a las chinches. Muy bien, llegamos. Apesta. Aquí es donde guardan las cucarachas. Y como recordarán, yo realmente detesto las cucarachas. ¡Quítamela de encima! Cada una tiene miles de cucarachas. Vaya, eso es asqueroso. Esas son del tipo que detesto. Esas son las americanas, las más grandes de los Estados Unidos. Esas son las antenas. ¡Ese es el peor sonido del mundo! Esperen, ¿tienen alas? Sí, tienen alas. ¿Qué? En Florida pueden volar, pero aquí la temperatura es muy, muy fría. Si el laboratorio fuera un poco más cálido, ¿volarían? Sí, volarían. ¡Oh, cielo santo! De acuerdo, salgamos de aquí. Regresemos arriba, donde me siento mucho más cómodo. Revisemos los resultados. Entonces, el repelente de ultrasonido no hizo nada. En todo caso, las atrajo. Teníamos 120 chinches con el sensor de ultrasonido. Aquí en el control, teníamos 101. Se ve que no hace nada por repeler las chinches. Eso confirma nuestra hipótesis, considerando que las chinches ni siquiera tienen oídos, sin mencionar que el departamento que visitamos tenía un par conectados a los tomacorrientes de las paredes. No inviertan su dinero en eso. El siguiente es la prueba del poste vertical. Esto es asombroso. Hay muchas aquí sobre el poste vertical. Literalmente no hay ninguna al otro lado. Y las cuatro pruebas restantes fueron casi iguales. Les mostraré el promedio que fue de unas cuatro chinches atrapadas en el contenedor que estaba rodeado con las toallas de secado, la naftalina, el bicarbonato, los aceites esenciales y 26 chinches atrapadas en el control. Estos resultados claramente demuestran que las chinches prefieren evitar esos cuatro elementos porque tienen un fuerte olor y las chinches tienen un muy buen sentido del olfato, pero no contribuyen a eliminarlas. Según el profesor, actúa más como una molestia, pero las chinches caminarían sobre ellas si tuvieran que lidiar temporalmente entre el olor y morir de hambre. En cuanto a la prueba de los efectos residuales con los insecticidas diseñados para eliminar las chinches, las noticias fueron aún peores. Los insecticidas en aerosol eliminaron cerca del 12% de las chinches en 10 días. Y antes de que vean el vaso medio lleno y piensen, bueno, 12% es mejor que nada, nuestro control que era agua también obtuvo un 12% de tasa de mortalidad, por lo tanto, no es mejor que nada. Según el profesor Wong, la razón de estos terribles resultados es que muchas cepas de chinches con los años han desarrollado inmunidad a muchos de estos químicos y él opina que en 10 años todas las chinches serán inmunes. Esto tiene sentido porque constantemente sufren eventos de extinciones masivas localizadas cuando las personas las rocían y solo la minoría más fuerte sobrevive y transmiten sus genes cada vez más resistentes a los insecticidas. Existieron químicos que en promedio eran efectivos al eliminar el 50% si se rociaban las chinches directamente con ellos. Pero si se estaban en el área que se rociaría más tarde, el resultado era como el del agua. El problema es que solo se verá una porción de las chinches que se tienen en realidad, o sea que los insecticidas en aerosol son inútiles si el objetivo es erradicar a toda la población. Esas son las malas noticias, ahora estas son las buenas nuevas. Hubo una superestrella en las pruebas y esa fue... La tierra de diatomea, con una tasa de 90% de mortalidad después de 10 días. Es simplemente conchas fosilizadas trituradas de un pequeño organismo acuático prehistórico llamado diatomea. La clave es que su concha está hecha de silicatos y los silicatos son lo que vemos en estos envoltorios y que se supone que no debemos comer. Los silicatos son útiles porque absorben la humedad muy bien. Para las chinches no es bueno porque cuando caminan cerca se les pega al exoesqueleto como pueden ver bajo el microscopio y se mueren de deshidratación en cuestión de horas a días. Después de esto iremos a almorzar, lo que en retrospectiva es una mala idea. La mejor parte es que terminan por transmitírselos a cada una en el escondite y debido a que todo organismo necesita de agua para vivir, nunca podrán desarrollar inmunidad. Además hay otra buena noticia y es que las chinches mueren instantáneamente a 50 grados centígrados. Así como ven. Esto también es algo efectivo y no pueden desarrollar inmunidad contra eso. Y una forma fácil de llevar a una chincha a 50 grados centígrados como lo demostramos más temprano es con la secadora o con una vaporera o si quieren la opción nuclear podrían hacer que profesionales calienten toda su casa hasta esa temperatura. Ahora que tenemos una mejor perspectiva de qué funciona y qué no, veamos qué hacer en caso de que tengan chinches. Lo primero que hay que señalar es que la mejor manera de eliminarlas es no tenerlas. Y la forma más común de tener chinches es cuando viajamos. Cumplan estos tres pasos cuando lleguen a la habitación. Primero quiten las sábanas y revisen las esquinas del colchón ahora que saben qué buscar. Segundo, no pongan el equipaje ni en la cama ni en el piso. Pónganlo en el portaequipaje o si por alguna razón sienten que deben ser más cuidadosos, en la bañera. Y tercero, no pongan la ropa en los cajones del hotel ni la dejen por ahí. Lo que no usan deben dejarlo en el equipaje o colgado en los ganchos. Fuimos muy cuidadosos cuando viajamos y nos quedamos en el hotel, pero al regresar compramos un sofá en los clasificados y ahora tenemos chinches en la casa. En la experiencia del profesor Wong, no tienen que gastar 4 mil dólares contratando un exterminador, mientras sepan que existen tres pasos para la defensa y tres para la ofensiva. El primer paso para la defensiva, metan la cama en una bolsa. En línea pueden comprar esas fundas para colchones y para el butt spring, y cuando las cierren con la cremallera encontrarán a cualquier chinche que esté viva. Solo recuerden que ellas viven hasta 300 días, así que no podrán quitar la funda en un año. Ellas no solo atrapan a cualquier chinche, sino que eliminan cualquier dobladillo del colchón o cualquiera de los escondites que les encanta usar. Número 2. La secadora. Laven y sequen la ropa al menos una vez a la semana. Muy importante, hay que lavar la ropa con agua caliente y ponerla a la máxima temperatura para que sea imposible que ellas sobrevivan. Número 3. Simplifiquen la habitación para eliminar cualquier escondite al poner todo en bolsas plásticas o contenedores. A ellas no les interesa la ropa limpia, sino la ropa sucia que huele bien para ellas, así que es bueno guardarla en bolsas plásticas o contenedores hasta lavarla. Alejen la cama de la pared, para que la única forma que tengan para subir a la cama sea escalando las patas. Esos son los tres pasos de la defensa. Ahora la ofensiva. Número 1. Aspirar. Aspiren el piso de la habitación y el área de la cama una vez a la semana. Vacíen todo lo que han recogido en una bolsa y tírenla a la basura. En el número 2 tenemos a la tierra de diatomeas, la que como recordarán fue la superestrella de las pruebas. Deben ponerla alrededor de la cama, pero es más útil penetrando en las grietas y las rendijas cerca de la cama, incluyendo alrededor y detrás de los tomacorrientes. La clave es aplicar solo una capa ligera como esta. Si la dejan en cúmulos, es contraproducente y no es efectiva porque las chinches caminarán a su alrededor. Y finalmente la número 3. Usemos vapor. Un simple vaporizador de ropa como este hará el trabajo. Es maravilloso que con todos estos años y todo el dinero gastado en crear insecticidas sintéticos, los dos métodos más efectivos para eliminar las chinches son rocas pulverizadas y agua muy caliente, que son, por mucho, las dos más simples y naturales. Usen el vaporizador alrededor de la cama, pero si encuentran algo que quieran tratar y no lo pueden vaporizar ni llevar a la secadora, pónganlo en una bolsa en el congelador por 3 días y eso las eliminará. El profesor Wong dijo que si hay una pequeña invasión y apenas acaban de darse cuenta, entonces al usar estos tres pasos defensivos y ofensivos, resolverán el problema sin necesidad de gastar dinero en un exterminador. Ahora bien, si tienen demasiados insectos y los han tenido por mucho tiempo, entonces buscar ayuda profesional es la mejor idea. La opción de aumentar la temperatura en la casa toma unas 8 horas y es la manera más infalible de erradicar cada chinche junto con todos los huevos de una vez, pero eso costaría 4 mil dólares dependiendo del tamaño del lugar. Ahora que juegan tanto a la defensa como a la ofensiva y las cosas se ven bien, usen estas trampas debajo de las patas de la cama para estar tranquilos de que de hecho se hayan ido. ¡Bien! ¡Eso es todo! Ahora ya son unos expertos en chinches. Espero que al menos algunos de ustedes hayan renovado su apreciación por el mundo natural que nos rodea y todos los demás puedan felicitarte por haber llegado hasta el final mientras se sumergen en una bañera. Por favor, consideren suscribirse. Este es el lanzador de frisbee más grande del mundo. E invité a mis sobrinos para demostrarles lo preciso que es... ¡Sí! ...y que ellos son solo seres humanos. ¡Vaya! Y el lanzador de frisbee, por supuesto, es solo una réplica a escala de esta versión portátil que también resulta que es sorprendentemente exacta con 6 tiros rápidos. Luego tenemos este lanzador de monedas que también te da superpoderes y que esta vez lanzará una moneda mejor que cualquier ser humano. ¡Eso es asombroso! Y luego, por supuesto, una mega versión que también usé para dominar a mis sobrinos. ¡Sí! Y si quieren ver estos dos videos, pueden encontrarlos en el canal de YouTube de Crunch Labs porque esto es... ¡Crunch Labs! Es un lugar real con un cañón de pelotas de tenis, la pista más grande de Hot Wheels, pasadizos secretos y un montón de inventos más. Aquí es donde no solo construimos todas las creaciones para mi canal de YouTube. Es donde diseñamos las cajas de construcción de Crunch Labs para ayudarlos a pensar también como ingenieros. Esto es lo que dice aquí en la caja. Compra la caja que contiene el lanzador portátil de frisbee o el lanzador de monedas portátil y te la llevamos hasta la puerta de tu casa. Y cuando la abras, hay un enlace de un video en el que no solo construirás conmigo, sino que te enseñaré toda la mecánica de cómo funcionan los juguetes. Y la mejor parte es que cada mes al azar seleccionamos a una caja para meterle el boleto Platinum. Si resulta que es la tuya... ¡Cielo santo! ¡Ganaste! ¡Cielo! ¡Woo! ¡Woo! Entonces vendrás a Crunch Labs para diseñar conmigo y mi equipo por un día. Así que si quieres descubrir un mundo entero de posibilidades de pensar como un ingeniero... ¡Funciona! ...de aprender cómo crear y construir lo que sea que sueñas... Ve a Crunch Labs.com y ordena hoy tu suscripción a la caja de construcción.